Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más Hoy día vamos a preparar una rica carapulcra con su sopa seca Que más es sopa de seca, no tiene nada realmente Vamos con los ingredientes, ajua, recontra facilito gentita, para chuparse los dedos Para la carapulcra tenemos 600 gramos de costilla de cerro sin hueso Miren gentita, que delicioso Este pollito, aquí hay un kilo de pollo, es para la sopa seca Siempre tiene que haber su presita, no gentita, los justos Para la carapulcra vamos a usar dos cucharas de ají panca Una cuchara llena de ajo molido Dos cucharas de ají mirasol Estos ají gentita yo uso en pasta Ustedes si van a comprar en el mercadito le echan el doble Vamos a usar 100 gramos de maní Esto vamos a molerlo, licuarlo mejor dicho Sal, pimienta, comino es muy importante Comino, una barrita de chocolate, le echan un sublime para que le de un saborcito Una cebolla, esto vamos a picarlo chiquitito Aquí tenemos un kilo de papa seca Vamos a remojar solamente medio kilo Con medio kilo sale para ocho personas Vamos a darle una lavadita, a ver si tiene piedritas así Como este es importado, lo exportan a otro país desde Perú, está limpiecito Vamos a botar el agua Vamos a llenarle agua Aquí lo vamos a dejar de un día para otro Como esta papa está seca para que se hidrate y ablande también Vamos a cortar nuestro chanchito en bloques Ya terminamos de cortar el chancho ya Recuerden, bloques medianos No tan grande ni tan chico Vamos a agregar sal, sal pimentaria Pimienta Como vemos Y listo Aquí está la papa seca amigos Lo hemos dejado remojado de un día para otro, miren Vamos a botar esta agua y vamos a cambiar por una limpia ya Esta carapulca ya está remojado de un día para otro O sea que ya está hidratada y ya ablandó la papa seca, ¿no? Pero Si tú quieres que tu carapulca te salga bien rico Tienes que hervirlo más Normalmente lo hierven dos, tres horas, ¿no? Y aquí va un tip que yo aprendí Vamos a usar mi olla a presión Y vamos a darle más o menos 15 minutos después que reviente el hervor Agregue agua, miren Hasta aquí aguanta esta olla a presión 5 litros de agua Hasta aquí, ¿no? Más no puedes echar, ¿ya? Tapamos Vamos a colocar en el número 2 Normalmente se usa el número 2 para ablandar los Menestras, carnes, lo que sea, ¿ya? Este es un consejo para las personas más que viven en el extranjero, ¿no? O que ahora, por ejemplo, está muy caro el gas O a los que tienen olla a presión, ¿no? Usen esta olla a presión para cualquier cosita Vamos a prenderlo Ya está Vamos a esperar hasta que reviente el hervor, ¿ya? Después que comienza a botar vapor 15 minutos más le damos a nuestra carapulca Vamos a usar dos cebollas Uno para la carapulca Y una para la sopa seca, ¿ya? Vamos a cortarlo chiquito Más no, yo le enseño cómo yo corto Le dan varios cortes Y aquí ya sale chiquito Vamos a licuar nuestro maní Así directo nomás Echamos un poquito de agua Ya está Listo Esto lo vamos a agregar a nuestra carapulca, ¿ya? Este es un concentrado de maní realmente Ufff, que rico huele Ya comenzó Ya comenzó a hervir A botar vapor nuestra olla a presión Ahora vamos a darle 15 minutos, amigos 15 minutos, ¿ya? Después que comienza a botar el vapor ¿Ya? Para que ablande Para que esté más suavecito nuestra papa seca Estoy preparando la carapulca a mi estilo Como me han enseñado, ¿no? Puede ser que hay personas que no lo hiervan mucho tiempo Porque ya está remojado, ¿no? Pero a mí me gusta cocinarlo bien, ¿no? Una hora, dos horas Y para evitarme ese tiempo Ya le hago olla a presión, ¿no? Si tienes olla a presión O si no tienes Te recomiendo Como una olla a presión Los frijoles Todas las penetras Después que reviente el vapor Lo cocina 15 minutos Y ya te sale suavecito Les recomiendo Les recomiendo comprarse su olla a presión A los que no tienen Listo, amigos Pasó los 15 minutos Vamos a apagarlo Aquí Ustedes van a tener mucho cuidado No se abre la olla a presión Cuando está saliendo vapor Esperan que enfríe O le echan agua fría encima, ¿no? Es muy peligroso abrirlo así como está, ¿no? Porque tiene vapor bien, bien caliente adentro Aquí hay un clavito Cuando ese clavito baja Ya pueden abrir la olla, ¿ya? Otra forma de abrir la olla a presión Es echarle agua fría Más o menos le rocian agua Unos 30 segundos Y miren Vamos a ver cómo está por dentro, ¿ya? Ay, ay, ay Mirenme, gentita Más o menos Yo he usado medio kilo Tiene en una olla a presión De 5 litros, ¿ya? Compren Si van a comprar Compren de 5 litros O 6 litros Para una familia de 4 o 5 personas 6 personas Tranquilos, ¿ya? No compren más, chicos Si es que van a comprar, ¿ya? La carapulcra Que mandan al extranjero Por lo general Es medio con cubitos Es medio grande, ¿no? Mirenme A mí no me gusta comerlo así, ¿no? A mí me gusta comerlo cremoso Vamos a licuar Un poco de la carapulcra De la papa seca aquí Un poco, ¿no? No, mano Tres cucharones Vamos a echarle agua Agua del caño No hay problema Y lo vamos a licuar Haciendo esto Y te va a salir recontra cremoso, ¿no? Así lo preparan En los restaurantes, ¿no? Listo Y lo llenamos de nuevo a la olla Y ya está, mirenme Bien cremosito, ¿no? Ahora solamente vamos a hervirlo, ¿ya? Le damos aceite Agregamos nuestro chanchito Este ya está salpimentado Recuerden, ¿no? Es muy importante sellar Todo tipo de carne Así sale más sabroso, ¿no? La carne no es para zancocharla Es para sellarla, ¿no? Listo, amigos Ya está el chanchito Miren Siempre tienen que sellar el chanchito Esa capa que está poniendo Es más rico, ¿no? Siempre recomiendo Que van a hacer un estofadito Sellen su carne Ya sea pollo Carne Chancho Lo que sea, ¿no? Vamos a retirar todo En ese mismo aceite Vamos a hacer el aderezo Echamos nuestra cebolla Movemos Agregamos el ajo Una cuchara llena Ajo molido Cocinamos un poquito Un minutito Agregamos nuestro ají panca Agregamos nuestro ají mirasol Mirasol le da bastante sabor Ahí cocinamos unos 3-4 minutos Tienen que cocinar siempre bien, bien Lo que son los ajís, ¿no? Mirasol, panca Moviendo, moviendo Agregamos pimienta Agregamos comino Comino es muy importante, gentita Media cucharita Este comino es base Es la base de la carapulcra Agregamos sal Pasadita nomás Al final se corrige Vamos a agregar nuestra carapulcra Despacio nomás Despacio Agregamos nuestro manil licuado Uy, qué rico Huele el manía Está, miren, es muy importante El ají panca, ¿no? Que le da color Por eso, miren Agregamos nuestros Dos barritas de chocolate Le pueden echar un sublime Si creen, si quieren también Bueno, por último Agregamos el chanchito Qué rico Y osito Ay, ay, ay Moviendo, moviendo Porque se quema La parte de abajo Amigos, ya está la carapulcra Ha pasado media horita Me he puesto guantes Miren Porque quema Salpica Tengan mucho cuidado Miren cómo ha quedado Solamente le he agregado Un poquito de agua Ha quedado bien cremoso Miren Tipo restaurant campestre Ay, ay, ay Bueno, listo Vamos a taparlo Y ahora vamos a preparar La sopa seca El toque no me haya Ajua Un kilito de pollo He usado cinco cucharas De albahaca en pasta Ustedes le echan Más o menos Un buen ramo Lo licúan Una cuchara de ají mirasol Una cuchara de ají panca Pimienta Sal Achote Una cucharita Comino Dos tomates Medio kilo de tallarines Espagueti Una tabla de perejil Cebollita Una cebolla Que hay cortado En cuadritos chiquitos Vamos a salpimentar Nuestro pollito Para que salga sabroso Lo vamos a dar más freída Echamos la sal Vamos a licuar Nuestro perejil Si ustedes tienen albahaca Fresco Lo licúan juntos ¿No? Agregamos un poquito De agua Vamos a cortar Nuestro tomate En cuadritos chicos Le hacen un corte Al medio Unos cortes así Laterales Y ya está Ya tenemos Nuestro cuadrito Vamos a preparar La sopa seca Agregamos Aceite Vamos a sellar Nuestro pollito Nosotros estamos Echando pollo Realmente es con gallina Pero No hay ningún problema Ya está listo Ya está listo Nuestro pollito Amigos Lo hemos sellado Bien rico Miren esta capita Esta es la parte Más rica Ahora en este aceite Vamos a hacer La derecha En este mismo aceite Vamos a agregar Vamos a agregar Un poco más de aceite Cebollita Movemos ahí Cocinamos un minutito Agregamos el ajo Dos cucharas de ajo molido Movemos ahí Que se cocine Agregamos la cuchara de panca Recuerden que yo uso Aquí panca en pasta Ustedes le echan dos Agregamos la cuchara de aquí Mirasol Aquí mirasol Le da un sabor Deliciosísimo Agregamos los cinco cucharas De albahaca Movemos Movemos ahí Para que no se queme Agregamos pimienta Agregamos media cucharita De comino Comino le da Un riquísimo sabor También Agregamos una cucharita De achiote en polvo Para que le dé Un colorcito Bien bacán Movemos Movemos Agregamos Nuestros dos tomates cortados Un poquito de sal Al final se prueba de nuevo Y ahí vamos a cocinar el tomate Hemos cocinado más o menos Tres minutos Que se deshaga un poco Nuestro tomate Para que bote su juguito Agregamos el perejil Vamos a agregar Dos litros De agua Ahora vamos a darle Un hervor de 15 minutos A nuestro pollito Para que bote su saborcito Recuerden que solamente Este pollo está sellado No está cocinado realmente Y lo tapamos Y lo tapamos Ahí vamos a cocinar Unos 15-20 minutos Ha hervido unos 20 minutos Nuestra sopa seca El caldo Vamos a retirar el pollito Porque este es pollo ¿No gentita? Si fuera gallina Ahí sí Ya yo lo voy a Lo dejaría ¿No? Pero el pollo Se puede deshacer Por eso vamos a retirarlo Vamos a retirar Un poquito de juguito Para que no salga Muy seco Nuestro pollo ¿Ya? Y reservamos Vamos a echar Los espaguetis Si quieren También lo pueden partir Como deseen Vamos a hacerlo Así como están Ahora vamos a tratar De empujarlo Para que entre En nuestra olla Ahora vamos a ir Moviendo Moviendo Poco a poco Para que no se peguen Nuestros fideos ¿Ok? Se va a consumir Solito el agua El agua se va a consumir Solito ¿Ya? Vamos a agregar Perejil picadito Ay, ay, ay Se le va a dar Un sabor Re contra exquisito ¿No? Movemos Y ya está ya Ahora vamos a Emplatar La decoración Tipo restaurante Muy bien Trabajoso Pero el resultado Final es una Delicia Gentita Vamos a acompañar Con una salsa Criolla La clásica Ya saben La receta ¿No? Culantro Cebollita Sal Pimienta Comino Un poquito De ajil Limo Limoncito Un poquito De ayunomoto Y listo Miren esto ¿Ves? Bien despachado Para la Tochimi Lo justo Pon su carapulca Ave maria Tío Tú eres loco No Ay, ay, ay Uy, ay, ay Tochimi Está Tochimi Ya no va a dormir Toda la noche Tochimi Miren Un platazo Tadá La sopa seca con carapulca Para la Tochimi Colabora ¿Qué? Ay, qué rico La verdad Muy, muy rico Tiene bastante chancho Y miren, miren Los presos de pollo Que me has puesto Dos presos Para la Tochimi Siempre colabora Bien, bien O bien rico Está ¿Qué tiempo Que no come eso Para seca? Ah, su macho Desde que ella estaba Claro Desde el colegio ¿El colegio? Ah, su macho Y eso fue En la casa De una amiga Como 15 años ¿Entonces? Una mazo Después Nunca más Hasta ahorita Ya después Ya prepara No es difícil Parece difícil Pero es fácil La carapulca No es más trabajosa ¿No? Ah, di Ay, que chame Si, pame No, miren Dice que está Mueve y mueve Te quema Te quema Te pega Se pega Y ahí la muñequita Uy, 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 qué hermosa Mi esposa ¿Qué tal está la sopa seca? Bueno, ya me estoy llenando Y eso es que he comido Poquito Llena, ¿no? Pero está rico El sabor Todo De esta presa de pollo También, grandazo Bastante sabón Chanchito ¿Hace cuánto tiempo Que no comes sopa seca, muñequita? Hace años Creo que Antes que nazca la chie En la casa de tu amigo El Vagancia Así pelea de cañete Bueno Carapulca Si comemos De vez en cuando Al año una vez Sopa seca Uy Sopa seca Yo también no he comido mucho Bueno, vamos a comer Gentita Antes que se enfríe Esta delicia Miren, miren, miren Que rico Ave María Tío, bien despachado Vamos a probar esta sopa seca Con carapulca Y todavía más Ay, ay, ay Buenazo Gentita La carapulca Paraquea Muy rico Se siente bien cremoso Ahora vamos por la papa seca Miren Papas seca Sopa seca Buenazo Ahora que termina Roséenle un poquito De perejil picadito Más rico aún Salsa criolla Delicioso Delicioso Gentita Vamos por la presa Esta comida Comen gentita En Ica Cuando hacen matrimonio Bautizo Este es el plato Principal Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Preparen en casa Consientan a la familia ¿No? Al esposo A la esposa No olviden Suscribirse al canal Regalame un comentario Me gusta Es rico Es muy rico Es trabajoso Pero vale la pena Con quemada de mano Me puse en mi guante ¿No? Cuídense mucho Gentita Nos vemos en un próximo video Chau Chau A jugar